Alboan somos una ONG vasco-navarra de cooperación internacional promovida por los jesuitas. Tenemos 30 años de experiencia en cooperación internacional en 22 países alrededor del mundo y especialmente también aquí, construyendo una ciudadanía comprometida, activa, preocupada por la transformación social. En el año 2014, Alboan lanzó la campaña Tecnología Libre de Conflicto. Es una campaña que intenta llamar a la sensibilización y a la acción sobre el uso y consumo de tecnología. Estos años hemos constatado que esta tecnología que tanto utilizamos tiene una gran vinculación con territorios y contextos que pensamos que son muy lejanos. Como la República Democrática del Congo o Colombia, donde se extraen estos minerales para que nuestra tecnología funcione. Por eso hemos lanzado iniciativas de distinta naturaleza. De incidencia política, de educación, de sensibilización, pero especialmente una que hoy queremos contaros, que es Móviles por la Tierra. Móviles por la Tierra promueve las tres R's. La reducción, que tiene que ver con alargar la vida útil de nuestro móvil o de cualquier dispositivo electrónico que utilicemos. La reutilización, que es cuando no me sirva a mí, puede usarlo alguien más. Y evidentemente el reciclado. Todos los componentes que componen los teléfonos móviles pueden reutilizarse y evitar que se conviertan en elementos contaminantes. ¿Cómo podemos colaborar? Pues os invitamos a particulares y empresas a reciclar sus móviles obsoletos. A donarlos al BOAN, donde los convertimos en fondos que van dirigidos a proyectos sociales que se desarrollan en los contextos donde se extraen estos minerales que permiten que nuestra tecnología funcione. Muchísimas gracias y seguro que podéis colaborar. Gracias por ver el video.